Esta es la frontera entre Tijuana y San Diego y el muro que divide a Estados Unidos y México. Pero su presencia no es impedimento para quienes se arriesgan a escalarlo para llegar a Estados Unidos. Este sábado por lo menos ocho personas cayeron al vacío y tuvieron que ser transportados a hospitales. Yo llegué aproximadamente a las cinco y media de la mañana y me tocó ver alrededor de 40 personas que estaban presentes, atrapadas dentro de los dos muros. Habían unas cinco que presentaron con lesiones, dos de gravedad. Los bomberos dijeron que los heridos fueron transportados a varios hospitales del área. Hace una semana otras 10 personas resultaron heridas tras caer del mismo muro cerca del Valle del Río Tijuana. Según oficiales del Departamento de Bomberos de San Diego, cuando ellos llegaron al lugar encontraron a las personas con varias heridas, algunas con fracturas. Una investigación de la Universidad de California en San Diego ha destacado un significativo incremento en las fatalidades y heridas serias asociadas al muro fronterizo en el área, tras el aumento de su altura bajo la administración de Donald Trump. Pero las caídas del muro se han convertido en una constante y algunos sufren lesiones permanentes. Dele Aguamani, de 43 años de origen ecuatoriano, vivió la experiencia en carne propia, cuando en 2021 trepó el muro, cayó al vacío, recibiendo varias lesiones. Me duele las piernas, si no es la cintura, ya ahorita que está operada, mi cintura está bien dedicada. Ella aún no se recupera de las múltiples heridas. Las piernas rotas por completo, tuvo también fracturas en la cadera, tuvo varias intervenciones quirúrgicas y eso le ha provocado muchísimos dolores. Según Murillo, los inmigrantes heridos son llevados a hospitales y están solos, los separan de su familia. Muchos de ellos pasan meses en recuperación en los hospitales y luego salen a otra realidad. No tienen quien les ayude, no tienen en dónde mantenerse, muchas de las veces no tienen ni en dónde quedarse. Sonia Parizo Sánchez, Noticias Telemundo.